Bueno pues también estamos en otro nuevo vídeo, acá en la casa de Oseo. Pues en esta ocasión nosotros venimos, bueno este muchacho viene con la intención de ir a comprar un ramo de flores amarillas porque ayer fue el 21. Hoy el 22. Pero como no queremos salir para el rey, ¿sabes? Un poquito diferente. Un poquito diferente, dice. Le voy a ir a comprar un ramo de flores amarillas para que le ponga una de la infelicidad, dice. Es el mismo año que yo había tomado una ramada. Pues si, ¿y eso por qué es? Ya, muy bien. Ya, que raro. Ah pues como les estábamos comentando, la novia de Darwin anda trabajando ahorita en estos momentos y nosotros nos venimos para acá. Va a ser una sorpresa. Ajá, va a ser una sorpresa. Una pequeña sorpresa para la habitación de 130, ya que el muchacho quiere... Sí, aunque allá es un poco tarde, vamos para ir hablando. Pero nunca es tarde, como eso ha dicho, nunca es tarde. No, para ir a comprar. Ah, eso sí. Igual nos tenemos que ir a bañar. Tengo que ir a bañar, a cambiarme. Aunque no se ve acá, estamos bien sucios. Sí. Ah, sí. Estoy bien sucio. Digo, yo estoy bien puerco. ¿A comer? Cochino. Cochino. Pues sí, entonces, creo que solo vamos a ir a otro porque... O sea, tiene más cosas que... Ah, sí. No, tiene que ir a la escuela. Está en exámenes. Yo no quiero estudiar. Estoy en exámenes. ¿Y si faltas, ve? Porque vamos a ir a comprar un ramo de flores. Sí. Una mugrecita. Una mugrecita. Y por cierto, ¿cuánto es el presupuesto del ramo? ¿Del ramo? Todavía no tengo presupuesto. Depende de lo que me di. Depende del cash car, el dinero. No, o sea, depende de cuánto... De algo, si me dicen, mira, la tutinco, y esto es un arroz y tanto precio, pues yo lo compro. Siempre que, de hecho, vienen muchas promociones, pues. Ajá, ajá. Porque ahorita los girasoles están muy caros. Tienen que convencerlos. Y solo los girasoles son de color amarillo también, ¿verdad? Sí. Y vamos a ver qué más flores vamos a comprar. A ver si podemos grabar también. No, no, eso no, no. No. El muerto amarillo. No. No. ¿Qué crees el olor es eso? No sé, mamá está diciendo el nombre. ¿Qué? Mamá está diciendo el nombre, no sé. ¿Qué cosa? No, no. Ya se te olvidó. Se me olvidó. Es que sí, vamos a ir, entonces, esperamos de que todo salga bien, ¿verdad? Saber a qué hora regresas allá también. Ya regresas un poco tarde. Por cierto, ¿qué se siente, güey? De que... No tiene el cuñado y... Que le hagan bien detalles y todo eso. No fue nada porque él no sabía quién me iba a dar los detalles. No está en celo. No. No está en celo porque yo te lo hago. No. 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 No te lo paro. Sí, sí. Sinceramente, yo antes no conocía ni a Ocea, ni a él, ni a él. Hasta que... Ni a él, ya. Hasta que los llegué a conocer, los conocí. ¿Tú qué tal es aquí, chavoles? No, pero dígate que contigo, a veces hay personas en la aldea que quizás ni conocemos, va. Sí. Hasta que... Yo voy de acá y... Que ni nos conocemos hasta que nos conocemos. No, pero... ¿Qué la yo digo? No, o sea, que vivimos en la misma aldea, pero hay personas que no conocemos. Pa, pero estamos en la aldea. Sí. Ah... No, un cantón, un pajero. Un cantón. ¡Aguiloso! ¡Pajero! ¡La misma vaina! Pues sí, ¿no? Conocemos a todas las personas de la aldea o los cantones. O sea, que voy a venir a pedir la mano del... Permiso. Me faltan cinco, dijimos. ¿Chico qué? Pedidas. ¿Permisos? Pedidas, eh. O sea, yo lo que vine me traigo sin permiso. Me faltan las... Seis pedidas. Para poder... Venir a verla. Ajá, para poder... Para poder... Para poder... ¿Pedidas el científico si la... Pedidas el horario? Sí, sí. Sí, pero dale, ma. ¡Jajaja! 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 No me conocía, ma. Nunca había visto así. Ni... Ni la calle, ni había visto. No, yo casi no salgo ni salía. Dice... Dice que... Le caía mal. ¡Jajaja! ¡Jajaja! No, mentira. ¡Jajaja! ¡Jajaja! Pues sí. Y yo me recuerdo cuando vine. Que yo sinceramente no... No platicaba con ella en persona. ¡Jajaja! Solo... Solo por chat. ¡Jajaja! 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 Tenemos un público. Tenemos un fan. Un fan. Un fan, un fan, digo. ¡Jajaja! 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 Una risa épica. ¡Jajaja! ¡Hola, güey! ¡Pues sí! ¡Hola! ¿Qué tal te estás buscando? ¡Hola, güey! ¿Y vos qué sentiste cuando vino este güey? A... Sí, güey. ¿Cómo? ¿Este señorón? ¡Nada! ¿Estás bien? ¿No? Él no tiene sentimientos. Él no tiene sentimientos. Él no siente nada. Yo no siento nada. No entro a las piernas. ¡Jajaja! ¡Ah, chicos! Te quedes chido en la cámara, güey. ¡Ah, pues sí! ¿No me quedamos? ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! Entonces... ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡No, pues sí! ¿Y les vaya a gustar la sopecita que le tiene? ¿David? ¿A mi hermana? ¿A su novia? ¿Qué? ¿A su novia? ¿A su novia? ¡Jajaja! ¿Y tú chido? ¡Hola! ¡Jajaja! Pues nada, amigos. Espero que ha sido de su agradable este video. Yo ya remendé todo mi pantalón por los Panameli. ¿Qué? ¿Qué es tu? ¡Ay! ¿Quieres un trapito para ir? ¡Jajaja! Bueno, nada, amigos. Espero que les haya agradado este video. Eh... Le traje el tramo intacto. Claro que sí. Después de nada vamos a pensar a correr. Pero vamos a... Venga. ¿Vaya a hacer más pañal? Ya salió. Ya salió. Veníte conmigo. ¡Señorita Ellen! Y la música. ¡Señorita Ellen! ¡Señorita! ¡Le manda esto el patrón! ¡Señorita Ellen! ¡Le manda esto el patrón! Viste que... Que la quiere mucho y... Gracias por los bellos momentos y malos que ha estado junto a él y... Y dice que... Es pena tener como 25 hijos o más con usted y... Y que la quiere mucho, que la ama demasiado. ¡Beso! 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 ¡Veníte un like! ¡Uf! ¡Me quedé sin galicia! No, faltó la música. En mí me viste al principio, fue una broma. Luego la verdad se asoma, intercambiamos sonrisa. ¡Aguanta! ¡Algún tiempo, poco menos de una hora y por debajo de la mesa! Ahí le pagan pues porque no... ¡No te conto con mi bota! ¡Bueno! ¡Uf! ¿Vas a pagar el adelantado verdad? Sí. ¡Aguanta me tiene que pagar un poquito! Sí, de una beba, mira. ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Buenas Coca-Cola! ¡Buenas bolsitas papuras! ¡A vos no te gusta tu trabajo, así que... Sí, a mí me encanta mi trabajo. ¡Sigan viendo! ¡Sigan viendo! ¡Ay Dios mío! ¡Y eso que está lloviendo! ¡Y hay un calor! ¿Vos me seguiste corriendo todavía? Sí. ¡Señorita! ¡Yo venía todo el camino tallando! Yo, 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 yo me voy a quedar acá entrevistándole a ella y cantándole pero... ¡Sí! A ver si voy a estar ahí con mi bota. Sí. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Ya es todo la wey! ¡Que viva el amor! ¡Que viva el desterno! ¡Que viva el desterno! ¡Ay! ¿Quién era entonces? ¿Quién era? ¿Cómo? ¿Cómo le hizo? ¡Te a mí me viste! Pon aquí el mariachi. ¿Aquí ven? ¿Sí? ¿Esto es real? ¿Esto es real? ¡Otra! ¡Ay! ¡Que viva! Es el Marín de León, no Karim. ¿Cómo? El Marín de León. No Karim León. ¡No! ¡No se está sudando! Y eso que al final ni vos antes de venir, no? ¡No! Ahí el señorito, el patrón, tiene unas palabras para el señorita patrón. Venía lo que venía acá, pero se borró, entonces yo se lo voy a decir personal. Sí, miren cómo está. Se lo voy a decir personal. Yo vi esta flor y pensé en ti porque es bonita. Y bueno, en realidad a mí no me gusta, pero creí que te gustaría porque tú sí eres bonita. ¡Aplausos, Fe! ¡Ve, cho, Fe, cho! Y hasta Firulais está ahí, ¡nambé! Y el mío es el Firulais. Y el Firulais qué? Y se nos vino el agua, entonces ¿cómo le vamos a hacer para regresarnos? Sí. Pedimos el carro, Uber. Sí, pedimos Uber. Pedimos Uber, le damos las motos acá. ¿Un tuk-tuk? Un tuk-tuk. De hecho aquí deberían de haber tuk-tuk, ¿verdad? Sí. Y es muy necesario. ¡A mí! ¿Te cariño a vivirla con vos? Sí. Ah, no, te están aclamando por sus flores también. Muy bien, muy bien. ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué le pareció el regalito a la patrona? No, pues está muy lindo y gracias por eso no lo esperaba de esa manera. Fue épico, fue épico. Yo sí vi que venía con él, pero no sé, nunca imaginé que iba a venir. ¿Qué es lo que traía ahí? Por eso lo vine a dejar hasta aquí, Uber. Yo me vine caminando desde allá. Ah, sí. Caminé un kilómetro. No, yo le dije, ¿por qué no paraste, Uber? Ah, no te viste. No, yo sí te vi también. Sí, los dos lo vimos. Sí, los dos lo vimos. Y me fue a dejar hasta la vuelta, me vino de acá. No, yo le dije, para allá, traíla, le dije. Y me vine caminando todo eso y encontré a veces en la tienda. No, pues igual, nunca es tarde, ¿verdad? Porque es, de hecho, eso fue ayer, pero igual nunca es tarde, ¿verdad? No, es que yo no ingresé a llevar al resto. Como si fueran flores. Como si fueran flores. Ah, pues ahí está bonito también, la verdad, te lo hiciste. No quisimos grabar allá, lo que es allá en el... Porque aparte que había música, mucha gente, y pues la gente se siente incómoda al ver a las personas que están grabando. Entonces, nosotros somos así, no nos gusta incomodar. Se nos hizo darle también. Está muy retirado el punto donde se va a comprar, entonces, pues bueno. Pues nada, amigos, vamos a dejar el videíto por acá, pues, porque está muy oscuro. Sigan viendo, sigan viendo.